Tengo la suerte de andar por el mundo, cruzando seres que sienten igual. Y me distingo en su esfuerzo, y me revivo en su abrazo, como si fueran yo mismo, hechos con otros retazos, hermanos de otras madres, con otras tonalidades que hacen de todos los días, mágicas realidades. Tengo mitades dispersas por todas partes, sus corazones no entiendo dónde le caben, con sus mañas y sus vicios, con sus verdades punzantes, gente de muchos principios, pero de pocos modales, cómplices diurnos incondicionales, capaces de darlo todo. Hermanos de otras madres, con otras tonalidades, que hacen de todos los días, mágicas realidades. Me falta el aire, si el tiempo los calla, no hay quien llene el vacío, si alguno me falta. Capaces de pasar frío, para darte abrigo, capaces de mutarse tu herida, para llorar contigo. Hermanos de otras madres, con otras tonalidades. Hermanos de otras madres, con otras tonalidades. CORT cor вызansó, a las tonalidades, con otras tonalidades. Gracias.